Gracias, buenas noches, un gusto saludarlos y a través de ustedes pues a la audiencia en todo el país, muchas gracias. Bueno, ingeniero Caso, hablemos acerca de estos dos aviones que ya están en territorio nacional a la espera de un tercero y de este proceso de actualización o renovación más bien de la flota de boliviana de aviación. Gracias, bueno, primero es un proyecto que lo hemos venido trabajando hace bastante tiempo, es un proyecto aprobado inicialmente el año 2019, luego de un análisis muy detallado de las condiciones técnicas que necesita BOA para sus operaciones y seguros de que es un avión adecuado para lo que queremos hacer, hemos tomado la decisión de traer esta tecnología. Nos ha llevado bastante tiempo, sobre todo el año pasado, de trabajo intenso, de entrenamiento, adecuación de los aviones, en fin, para llegar al día viernes con que tuvimos la suerte ahí de contar con la presencia de muchos medios de comunicación que nos ayudaron a difundir en el país este hito para la aeronáutica en Bolivia y para BOA de manera particular. Los aviones son aviones Airbus 330, son aviones que tienen una tecnología bastante desarrollada, actualizada para la seguridad misma de los vuelos, pero también tienen 275 asientos, cada uno con entretenimiento individual, es decir, una pantalla para cada pasajero para su entretenimiento, le hemos dado más espacio entre asiento y asiento, hemos tomado asientos de una pulgada más anchas que el estándar que manejamos, siempre destinados a darle al pasajero una mayor comodidad, darle al pasajero mayor seguridad en sus operaciones y por supuesto queremos que la empresa siga siendo rentable, siga siendo eficiente y todos estos logros obviamente son importantes tanto para la empresa como para el país. Entonces estamos muy satisfechos, todavía nos falta un proceso de certificación que lo estamos cumpliendo estos días y esperamos que en junio estos aviones empiecen a volar a Miami y luego vuelen hacia Madrid, que son las rutas en las cuales vamos a utilizarlos. Ahora, ingeniero, a partir de la puesta en marcha de estos aviones, ¿qué implica para la empresa en cuanto a tecnología, en cuanto también por supuesto a la capacitación de la misma tripulación que entendemos debe recibir otro tipo de entrenamiento diferente al con las aeronaves Boeing? ¿Qué implica esto para la empresa? Bueno, ha sido un trabajo intenso, los ingenieros, pilotos, mecánicos han empezado a entrenarse desde el año pasado, ya de manera intensa, principalmente en centros de entrenamiento del exterior, hemos estado mandando sucesivamente grupos de entrenamiento y ya por ejemplo estos aviones los han traído pilotos de boa, es decir, ya gente que ha sido capacitada con anterioridad, ya ellos han traído los aviones tanto de Europa, uno y el otro de Estados Unidos. Entonces, sí ha significado un desafío muy fuerte, se ha estudiado mucho, se ha preparado mucho a todo este personal en términos de cursos, entrenamientos, simuladores y todo aquello, pero estamos listos y seguramente tendremos que seguir haciéndolo, es decir, vamos a tener que seguir entrenando gente para que las operaciones vayan aumentando gradualmente. Pero hoy tenemos ya el personal listo para demostrar inicialmente ante las autoridades aeronáuticas que las capacidades están establecidas y podamos iniciar operaciones. Repito, los pilotos mecánicos y tripulantes de cabina son todos los de Boas, ya han sido entrenados, pero en esta primera parte de la operación, los primeros seis meses de la operación, contamos con un equipo de soporte de Airbus, la empresa fabricante, nos ha puesto mecánicos y nos ha puesto ingenieros en Bolivia para que den la última parte de entrenamiento y nos ayuden también a hacer que la operación comience con toda normalidad. Ingeniero, con este tipo de aeronaves que suelen ser utilizadas por aerolíneas de escala mundial, Boliviana de Aviación ya dice presente en la aeronáutica internacional, con aeronaves modernas que además tienen un menor consumo de combustible, una menor contaminación acústica y ambiental y una gran capacidad de pasajeros. Sin duda, ya es una tecnología, digamos así, actualizada. Si nos comparamos con aerolíneas de la región, ya estamos en esos estándares. Eso es importante que sepan nuestros pasajeros y obviamente subiendo al avión se van a dar cuenta de la calidad con la que está equipado el avión. Los aviones, más bien los tres aviones de BOA van a ser idénticos, tienen la misma tecnología, los mismos asientos, en fin, y eso nos va a ayudar a también ser más eficientes. Al consumir menos combustible y contaminar menos el medio ambiente, también somos más eficientes porque estamos llevando más cantidad de pasajeros con menor cantidad de combustible y por tanto a menor costo. Eso también nos va a ayudar a que la operación sea eficiente y sea rentable para el futuro. Es un salto importante para la aeronáutica en Bolivia porque como es el primer avión de este tipo que traemos, esta generación de ingenieros y mecánicos y pilotos que están siendo entrenados pues serán los primeros pero no los últimos. Es decir, a partir de ahora tendremos como comunidad aeronáutica la oportunidad de superarnos al integrar, al incorporar esta nueva tecnología a las operaciones en Bolivia. Nos mencionaba usted, ingeniero, que después de las certificaciones que quedan pendientes para realizar en nuestro país con estas aeronaves, se estima que en junio, es decir, en poco menos de un mes, ya estarían operando. ¿Van a ser solamente Miami y Madrid los destinos que van a hacer estas aeronaves? Inicialmente sí, esa es la ruta con la que operamos. Eventualmente, como pasa hoy en día, nosotros traemos un vuelo que eso es especial decirlo, es el único vuelo que viene de Europa directo a Cochabamba. Hemos estado volando nosotros y ese vuelo es conocido los días martes en la noche, sale de Madrid y llega al amanecer del miércoles aquí desde Madrid directo a Cochabamba. Cuando hagamos ese vuelo, Madrid-Cochabamba, probablemente lo volemos al Airbus en un vuelo de posicionamiento entre Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, eventualmente, un día a la semana habrá pasajeros de vuelos nacionales que van a tener la oportunidad de subirse al avión este también y obviamente disfrutar de su comodidad, así sea un vuelo corto, que es un vuelo de posicionamiento para retomar la operación en Santa Cruz. Pero, principalmente, la operación va a estar destinada a la ruta Miami y a la ruta Madrid. Con tres aviones tendríamos que operar todos los días a Miami, tener por lo menos 7 a 11 vuelos por semana a Miami y 4 a 5 vuelos a Madrid. Esa sería la capacidad que vamos a manejar cuando los tres aviones estén ya operativos. Ingeniero, no puedo pasar la oportunidad de preguntarle, hablaba usted de la cantidad de frecuencias. ¿Cuántos vuelos ya ha realizado BOA? ¿Cuántos pasajeros ha trasladado, ha transportado más bien, a diferentes partes del país y más allá de nuestras fronteras? Bueno, nosotros como aerolínea tenemos una vida todavía corta. Hemos empezado a volar en marzo del 2009, ha sido nuestro primer vuelo. Sin embargo, nuestra operación es bastante intensa. Hacemos mucho vuelo cada día. Hoy es un día, digamos, bajo en cuanto a tráfico de pasajeros y hemos hecho o estamos haciendo alrededor de 110 vuelos. Pero la experiencia general de BOA ya supera los 400.000 vuelos realizados. Hemos transportado hasta el anterior mes a 36.5 millones de pasajeros. Todo eso ha sido realizado con aeronaves Boeing, principalmente en las rutas nacionales, aunque también las rutas internacionales hacen un aporte importante en términos de volumen. Pero la experiencia que tiene BOA de CESA es bastante amplia y eso es lo que avala nuestras capacidades en términos de operación, es decir, la experiencia de nuestros pilotos, la experiencia de nuestros mecánicos, que haciendo esa cantidad de operaciones, pues han probado que tienen capacidades para cuidar de manera adecuada la operación y la seguridad de nuestros vuelos. Ingeniero, me quedo con este dato. Usted nos decía, hoy no es un día tan movido y son 110 vuelos que opera por día aproximadamente BOA. Sí, los días de mayor movimiento, en diciembre, por ejemplo, hemos llegado a 140 vuelos al día. El 21 de diciembre pasado hemos batido un récord, hemos llevado 17.500 pasajeros en un solo día. Ese ha sido un récord para BOA. Y normalmente estos días estamos llevando 11.000 a 11.500 pasajeros por día, principalmente en las rutas nacionales. En las rutas internacionales es menor cantidad, por supuesto, porque los vuelos son más largos. Pero es interesante también decirle a la población boliviana que volamos todos los días a Buenos Aires, inclusive dos veces al día, a Sao Paulo, a Lima todas las noches, volamos a Miami y volamos a Madrid. Es decir, todo ese movimiento y la conexión dentro de Bolivia completa esa cantidad de vuelos. Y eso es sábado, es domingo, es lunes, etc. No paramos nunca. Por eso que la operación es tan compleja, por eso que la operación también tiene una serie de vulnerabilidades. Cuando, por ejemplo, nos afecta el clima o tenemos algún evento, hay mucha cantidad de vuelos que pueden ser afectados. Bueno, impresionante. 17.500 pasajeros en un día, nos mencionaba, hasta 140 vuelos cada jornada. Una última, ingeniero. ¿Cuáles son las proyecciones de BOA en el futuro, en los próximos meses, si de repente se están analizando algunos nuevos destinos? Bueno, primero en la parte operacional estamos corriendo con este proyecto. En realidad, es el proyecto, ha sido financiado por Finpro, con 17.5 millones de dólares y tiene el destino de renovar la flota de aviones. Los aviones Airbus que acaban de llegar son parte de ese proceso de cambio de aviones. Ya hemos cambiado cuatro el año pasado de la otra flota, de la Boeing que opera dentro de Bolivia. Este año todavía tenemos que seguir en ese proceso cambiando aviones, renovando la flota. En los siguientes meses todavía tenemos que seguir trayendo aviones para hacer ese cambio permanente. Es decir, esa es la vida de la aerolínea. Tenemos que, conforme vamos usando los aviones, también ir incorporando nuevos aviones. En cuanto a destinos, nosotros tenemos una deuda en Bolivia, es una deuda con las ciudades de Liberal, Tawaiara, Merín, que hace años piden nuestro servicio, nos han estado reclamando a través de sus representantes nacionales que atendamos. Entonces, en las próximas semanas vamos a incorporar un avión CRJ-200, que es este avión pequeño de 50 pasajeros de Boa Regional, y con ese avión vamos a empezar a atender esas rutas también. Así que esperamos que antes de fin de año todo el país esté integrado con este avión adicional, estos dos aviones adicionales que vamos a tener de 50 pasajeros. Y en la parte internacional estamos pidiendo autorizaciones, gestionando para poder volar a Asunción, para poder volar a Santiago de Chile. También es nuestra intención volar hacia destinos en el norte de Sudamérica, como por ejemplo Bogotá, Caracas, o inclusive al Caribe con otros destinos. Estamos interesados en conectar eso, porque trayendo pasajeros de la parte sur de Sudamérica hacia Santa Cruz podemos empezar a hacer funcionar ese hub en Santa Cruz que llamamos un centro de distribución y tener la posibilidad de hacer buenos vuelos rentables hacia el Caribe o Centroamérica. Ingeniero, quiero agradecerle este tiempo junto a nosotros para contarnos estas novedades. Una última, promesa que es la última. Veíamos en los pasados días también un avance en la construcción del hangar de mantenimiento justamente de Boliviana de Aviación que se convierte en uno de los más modernos de la región. ¿Para cuándo se tiene previsto esta entrega, más bien esta conclusión? Bueno, inicialmente la entrega está para julio de este año. Nosotros sí hemos pedido algunas obras adicionales, sin embargo, no debería demorarse mucho más. Estamos en la última parte, bueno, es una empresa terciarizada la que hace la obra, estamos también entusiasmados con esa construcción, pero en el segundo semestre de este año ese hangar tiene que entrar en funcionamiento porque lo necesitamos. Necesitamos por una parte trabajar en mejores condiciones, que nuestros mecánicos trabajen en mejores condiciones, pero también ampliar las capacidades, es decir, hacer una mayor cantidad de trabajos de mantenimiento de los que hacemos hoy. Ese hangar también es un hito en la aeronáutica en Bolivia porque se van a emplear alrededor de 150 mecánicos e ingenieros y esperamos que esos jóvenes que se están entrenando hoy en ingeniería electromecánica, en mecánica, en ingeniería industrial y en las carreras relacionadas directamente con la aeronáutica tengan una oportunidad de trabajo, de desarrollo profesional en este hangar. Es una ilusión para nosotros y estamos trabajando mucho para que no solamente sea infraestructura, sino principalmente sistemas, herramientas y por supuesto desarrollo profesional para los jóvenes también. Ahora sí, ingeniero Caso, muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias, un gusto y por supuesto reitero mi saludo a toda la audiencia en el país. Muchas gracias. Igualmente, el gerente general de Boliviana de Aviación, Ronald Caso, a propósito de estas nuevas aeronaves, Herbas A330-200, que ya están en nuestro país, que empezarán a operar en las siguientes semanas, hasta junio más o menos, nos decía el gerente general.